vamos a pasar a cinco o más minutos de información porque mañana es un día especial veinticuatro de mayo Mac día feliz por los niños ya lo escuchó en la radio también en la televisión bueno nos vienen a dar más información con respecto a esta actividad y le presento a mis invitadas Heidi Cornejo de McDonald's bienvenida buenos días y también Alejandra Zamors de sana mi corazón buenos días ¿Por qué es importante mañana que todos asistamos a eso? Bueno es importante invitar a todos los televidentes porque la venta total de Big Mac del día de mañana de los trece restaurantes va a ser donada a sana mi corazón para poder ayudar a estos niños que padecen de su corazoncito eso para las personas que no conocen que es sana mi corazón hablemos un poquito la importancia de esta ayuda o que todos nos unamos ok sana mi corazón es una fundación que está hecha con el fin de ayudar a niños que nacen con malformaciones congénitas para poder cambiar su vida y que tengan acceso cada año nacen alrededor de cuatrocientos niños con problemas congénitos de los cuales cierto el un cuarenta por ciento son operables pero desgraciadamente se necesitan más recursos aparte de los que tiene el país para poder operar estos niños entonces esta fundación que se dedica se dedica a llevar o poder corregir estas malformaciones que tienen a los niños pues y realmente cambiarle su vida entonces mcdonald's nos está ayudando con todos estos donativos ellos donan insumos para cateterismos y son muchas vidas de niños las que ya han sido tocados actualmente ya son este va a ser el tercer año que se realiza el mcdia feliz entonces esperamos que todos participen que los invitamos a que vayan y que estén ahí de hecho tenemos imágenes de lo que usted nos está diciendo de años anteriores donde si se disfrutó y al final yo creo que el corazón quedó feliz de las personas que pudieron ayudar porque lo hicieron por una buena causa por esos niños que en realidad lo necesitan cuéntenos un poquito también hay de eso si esas son imágenes del año pasado tuvimos personalidades que estuvieron acompañándonos también estuvieron niños que han sido beneficiados con sus papás para contarle a todos los clientes y que los clientes conozcan lo que se hace con su donativo es bien importante que todos se acerquen a su mcdonald's favorito que compren el big mac porque es el valor del big man el que vamos a estar donando les invitamos a que nos visiten para que puedan cambiar la vida de estos niños y convertir big mac en sonrisas es la tercera ocasión que vamos a tener esa de verdad buena obra en nuestro país y van a donar la venta total es la venta total del big mac así es que el día de mañana a romper la dieta a comprar muchos big mac para ayudar a estos niños que padecen del corazón a ver en años anteriores cómo fue la respuesta súper buena estamos muy contentos con lo que hemos podido ayudar pero siempre el objetivo es poder ayudar a más niños así es que todos a colaborar a comprar big mac el día de mañana y realmente los salvadoreños somos muy unidos a colaborar entonces estamos seguros que vamos a tener llenos los restaurantes mañana a partir de las 10 de la mañana comenzamos a vender big mac y cerramos los restaurantes hasta que el último cliente llegue 10 de la noche pasadas las 10 de la noche dice 13 restaurantes verdad 13 y mcdonaldson a rosa santelena salvador del mundo están abiertos hasta las 12 buen punto a ver también hablemos de la cantidad de niños que en ese momento están sonriendo y agradeciendo podemos hablar de la cantidad de niños que se han visto beneficiados en estos dos años prácticamente bueno vienen siendo como alrededor de 15 niños con cateterismo y ahorita van a ser 12 niños que han sido beneficiados con operaciones de corazón ya que nos dan insumos médicos para para realizar estas operaciones entonces están realmente vienen a cambiar se vienen a cambiar demasiadas vidas en nuestra fanpage de facebook que sana mi corazón ustedes pueden ver ahí tenemos historias casos y más detalles de cada de todo lo que se ha hecho y de todo lo que ha ido haciendo la asociación por eso el título es importante mac día feliz por los niños hay que resaltar eso bueno ya la invitación está hecha mañana es el día importante donde todos podemos colaborar ser solidarios ante todo correcto bueno éxitos y ahí vamos a estar apoyando gracias 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 gracias